¿Qué tal? Bienvenidos a este tercer episodio de Duck in Alto. Les saluda el padre Juan Carlos López, director de Radio Guadalupana, aquí en un tercer esfuerzo por acercarnos a ustedes a través de nuestro canal, de YouTube, con nuestro programa Duck in Alto. Estamos en el tercer episodio y para esta ocasión me da mucho gusto y agradezco realmente la presencia del padre Víctor Manuel Vega Ortega. Padre, bienvenido. Muchas gracias, padre Juan Carlos. Un gusto de verdad estar aquí con ustedes. Gracias, padre. También el gusto de nosotros. Estoy seguro que quienes nos siguen en nuestros episodios les dará mucho gusto poderte encontrar aquí en nuestro programa. Y bueno, pues antes de avanzar con el tema, quisiera presentarles brevemente algunos datos que nos permitan conocer al padre Víctor. Su nombre completo es Víctor Manuel Vega Ortega. Fue ordenado diácono el 28 de enero de 2017 y sacerdote el 8 de septiembre del 2017. Así es. El mismo año. Como diácono colaboró en la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro con el padre Raúl Vega. En paz descanse. Ya después de ahí, siendo todavía diácono, fue trasladado al seminario como formador. En el seminario fue ordenado sacerdote. Ahí fue director espiritual del curso introductorio y prefecto de estudios del seminario mayor. Así es. Posteriormente, el padre Víctor fue enviado a Roma a estudiar la licenciatura en teología espiritual en la Universidad Pontificia Gregoriana en plena pandemia. En plena pandemia. Igual se paseó. Sí pudo pasearse. Y a su regreso a Nuestra Dioses, a pocos días antes de celebrar su quinto aniversario sacerdotal en el 2022, el padre Víctor Vega recibió de parte del obispo, don José Guadalupe Torres Campos, su primera comunidad parroquial, la comunidad de Santa Teresa de Jesús, a quien mandamos un saludo a quienes sigan este episodio. Y en noviembre de este año pasado, este noviembre pasado, el obispo lo nombró como secretario canciller en sustitución del padre Jorge González, quien había atendido la oficina de la cancillería desde la llegada a la diócesis del finado obispo, don Renato Asencio, a quien recordamos en nuestra oración y le pedimos a Dios por su eterno descanso. Padre, pues bienvenido. Qué gusto de verdad que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, padre Juan Carlos. Es un gusto también poder compartir con ustedes un poco y en la confianza en la fraternidad también. Así es, pues bienvenido a esta plática. Eres el tercer invitado. Es no tanto entrevista, que sí queremos aprovechar tus estudios y tu experiencia académica, tu experiencia ya en el ministerio, pero pues platicar temas que a nuestros radioescuchas o a quienes nos ven en el canal de YouTube le interesan. La intención del programa es profundizar en algunos temas generales, que no tenemos en otro espacio oportunidad de profundizar. Y en esta ocasión, padre, la propuesta, aprovechando tus estudios, es hablar de la espiritualidad cristiana, en un primer lugar, para conocerla, para entenderla, pero también abordar la parte de todas estas prácticas espirituales que vienen de Oriente y que con el tiempo se han hecho muy famosas entre nuestras comunidades o entre nuestros ciudadanos y muchos de ellos creyentes, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ese será el tema de este episodio, que espero que sea de interés. El padre trae un material muy interesante, estuvimos platicando ahorita antes de empezar de la grabación y bueno, pues es una temática bastante interesante. Padre, pues cómo ves si empezamos escuchándote, si nos explicas qué es la espiritualidad, así antes de la característica cristiana, qué es la espiritualidad. Pues, pudiera decirte, padre, que la espiritualidad es la vida en el espíritu, en el espíritu de Dios. Cuando tuve la oportunidad de estudiar teología espiritual, un maestro empezó su clase diciendo algo que a mí me marcó mucho. La palabra teología espiritual contiene las tres palabras más sagradas para un católico, para un cristiano. Teos, Logos, Espíritus. Teos es Dios, Dios Padre, Logos, la palabra, Cristo, Espíritus, Espíritu Santo. La Santísima Trinidad es la que configura nuestra vida espiritual y de alguna u otra manera recordemos que la vida en Cristo es la que nos hace santos a nosotros y estamos Cristo, verdadero Dios, verdadero hombre, es el modelo espiritual de todo ser humano en el cual encontraríamos plenitud, realización y aquello para lo que fuimos creados, la santidad. Claro que la espiritualidad es propia de cada vocación, pero siempre centrada en la persona de Jesucristo. No es la misma espiritualidad la que tú y yo practicamos, vivimos, asumimos y tratamos y nos esforzamos de vivir día a día que la que vive un matrimonio, que la que vive una religiosa, que la que vive un monje de claustro. Bueno, hay diferente tipo de espiritualidades, según el estado de vida, el estado de vida, exactamente, la vocación, pero en sí todos estamos llamados a vivir nuestra vida según el Espíritu de Dios. En esencia, en esencia eso significa espiritualidad, vivir nuestra vida en el Espíritu, según el Espíritu de Dios, que no habría que confundir con los rezos o con las plegarias que forman parte de la vida espiritual, pero una vida espiritual es vivir según el Espíritu, ¿verdad? Exactamente. Y una vida espiritual cristiana, pues vivir según el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu de Dios. ¿Cuáles serían las características esenciales, padre, de la vida espiritual de un cristiano? Sí, bueno, ya lo decías tú, es dejarse mover por el Espíritu para que se configure en nosotros la persona de Jesucristo. Por el bautismo todos fuimos incorporados al cuerpo místico de Cristo y podíamos decir que todos bautizados somos un alter Christus, es decir, otro Cristo. Y según nuestro estado de vida, como ya lo decíamos, estamos llamados a reproducir en nosotros la imagen de Jesucristo. Entonces, eso es como un primer punto. Segundo, estamos llamados a la santidad y una santidad muy específica de acuerdo a nuestra vocación. Los rezos, devociones, prácticas forman parte de una espiritualidad, pero ellos no son una espiritualidad, forman parte de una espiritualidad, son medios que favorecen a este dinamismo que ya te decía, vivir según los impulsos del Espíritu Santo que nos hacen similares a Cristo, igual a Cristo. Pero que te interrumpa, padre. Por ejemplo, puede haber una persona de muchos rezos sin espiritualidad, porque me acuerdo de la canción, no me acuerdo cómo se llama la canción de Arjón y no me acuerdo qué dice, pero dice la que era la más rezadora del barrio fue la que les ponchó más pelotas a los niños. Sí, sí, sí. O sea, puede haber mucho rezo y poca espiritualidad. Efectivamente, porque se concentra mucho en la oración de palabra, repetición, pero no toca el corazón y cambia la vida. Entonces, efectivamente, el Papa Francisco ha insistido mucho en esta parte, que el rezo no configura completamente la vida si no se está dispuesto a vivir lo que se está rezando. Exacto. Entonces, es lo mismo que hacemos en la liturgia, ¿no? O sea, que la palabra concuerde con el corazón o el corazón con la palabra, ¿no? Entonces, sí, podemos estar rezando cinco rosarios al día, pero nuestro corazón, años luz de Dios, lejos, muy lejos de Dios. Sí, que ese es finalmente el reproche de Jesucristo a los fariseos, ¿eh? O sea, mucho de apariencia, mucho de cumplimiento, mucho de exterioridad, pero nada del corazón. Sepulcros blanqueados, hipócritas. Y Jesucristo es con los que es más duro, ¿ves? O sea, no con los pecadores, con los publicanos, porque al menos en Dios se encuentra un corazón dispuesto y abierto a la gracia de Dios, que reconoce en su miseria, su necesidad de Dios. Y ganas de convertirse. Y ganas de convertirse, efectivamente. Simplemente, en cambio, los fariseos, los escribas, todos esos que son fieles cumplidores de la ley, de los rezos, del ayuno y de tantas cosas, pero la vida no toca, ¿no? O sea, por eso Jesucristo advierte, ¿no? Hagan lo que le dicen, pero no, no emiten sus obras. Que igual de cuentas, al final de cuentas, perdón, siempre va a ser un riesgo, una tentación de todo creyente y en cualquier religión, ¿verdad? O sea, el rezo sin que toque o transforme nuestra vida. Y ahora al revés, ¿puede haber gente verdaderamente espiritual sin rezos? Ahí podemos decir que el Espíritu de Dios se aletea en todas partes y en todo momento. Tal vez la gente no es consciente de que es una vida espiritual, pero por ejemplo, en ese sentido, Mateo 25 nos enseña mucho que la caridad no es exclusiva de nosotros los cristianos. Bueno, pero digo, ¿qué dice Mateo? 25. En general, porque no me lo sé. Todo aquello que hicieron con el más pequeño y se nos conmigo lo hicieron. Entonces, por ejemplo, lo que hiciste con el encarcelado, con el enfermo, con el hambriento, con el desnudo, con todos ellos. Y eso no es exclusivo a nosotros. El Espíritu de Dios también mueve los corazones. Por ejemplo, los no cristianos. Y dice, lo que hicieron con ellos lo hicieron conmigo, dice Jesucristo. Entonces, sí puede haber, pero claro está que la labor de la iglesia es evangelizar para que todos seamos conscientes de este dinamismo interior y nos alimentemos de la vida sacramental, que es una fuente riquísima para la vida espiritual, que eso es lo que nos distingue de las demás religiones, la vida sacramental. Pues el sacramento de la reconciliación, la eucaristía, fuente y culmen de toda vida espiritual y de la vida de la iglesia misma. Todo, o sea, impregnas de la presencia de Dios y sientes a un Dios personal en tu día a día que los sacramentos es una manera de entrar en una comunión amorosa con Dios. Estoy enfermo, Dios me visita en mi enfermedad con la unción de los enfermos. Me he caído, he tropezado, he fracasado, he tomado mala decisión, he pecado. Dios se acerca a mí con su misericordia en la reconciliación. Y lo mismo, como todas las etapas de la vida, Dios está presente con los sacramentos en todas las etapas. Desde que nace uno con el bautismo hasta que se muere. Exactamente. Bueno, cuando buscan al sacerdote a tiempo, lo alcanzan con la unción de los enfermos. Oye, padre, bueno, se me están viniendo a la mente muchas preguntas. Entonces, traía yo otro orden, pero con la plática se me están ocurriendo otras. Por ejemplo, ya mencionabas ahorita la importancia y la singularidad de los sacramentos en la vida espiritualidad de nosotros como cristianos católicos. Otro elemento fundamental, la palabra de Dios. ¿Qué papel juega la palabra de Dios en la espiritualidad cristiana? Indispensable. Así como lo dice la Dei Verun, es el alma de toda la teología. Ella es como la dirección la que nos indica por dónde hay que caminar. Porque no hay sacramento que no esté nutrido de la palabra de Dios. Y la vida del creyente siempre debe estar nutrida porque la palabra de Dios nos ayuda a configurar adecuadamente nuestros pensamientos, sentimientos, reacciones, absolutamente todo. Es el criterio supremo del cristiano. O sea, porque ahí está el pensar de Dios. Es Dios que te habla. Es Dios que te dirige una carta de amor. Y como lo dice la misma Dei Verun, no recuerdo el número para no decirlo, no mentir aquí. Pero dice que la iglesia siempre ha venerado de la misma manera la palabra de Dios como el cuerpo de Cristo. Entonces, tiene la misma veneración. Por eso cuando nosotros nos acercamos a la Eucaristía, lo dice la Sacrosanta Unconcilium, ¿no? Que nos alimentamos de la palabra y nos alimentamos del cuerpo y la sangre de Cristo. La mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Sí, la doble mesa. La palabra y de la Eucaristía. La Virgen María, padre, ¿qué papel juega en la espiritualidad cristiana? En ella se cumple absolutamente todo lo que nosotros estamos llamados a hacer. Porque la Virgen María, aunque por muchas personas, devociones, se les ha llamado una de sus devociones, la Divina Infantita. Hay que recordar que la Virgen María no es una diosa. Un saludo a los misioneros de la Natividad de María. Sí, pero... No, porque corrigieron. Exactamente. Porque su padre fundador le llamaba así, entonces es la María Niña más. Sí, exactamente. Entonces, la Virgen María no es una divinidad. Fue un ser humano como nosotros, con el gran privilegio de no tener el pecado original. Ese es uno de los privilegios que Dios le otorgó por frutos adelantados de la redención de Jesucristo. Por ser la madre del Redentor. Pero, como ser humano, en ella se cumplen todas las promesas de lo que nosotros estamos llamados a hacer. Por eso, la Lumen Gentium, en el Concilio Vaticano II, dice que ella es modelo de esperanza de todos los creyentes. Porque lo que en ella ya se cumplió, se puede cumplir en ti y en mí. ¿Qué fue? ¿Cuál es el gran hito de su espiritualidad? Siempre su eterna disponibilidad a Dios. Hágase el mí. El sí. El sí de María. Y la disponibilidad a estar abierta a la gracia de Dios en todo momento y en todo lugar. Me parece que ella, claro, es un gran impulso. Intercesora por excelencia. Porque a diferencia de los demás santos, pues a ella no se le dice Santa María, sino la Santísima Virgen María. Y pues ella goza de la resurrección con nuestro Señor Jesucristo. Lo que en ella ya se cumplió, se cumplirá en nosotros. Esa es nuestra esperanza. Exacto. Y otro papel importante en la espiritualidad, porque forma parte de la piedad y de la enseñanza de la iglesia, los santos. Y me acordaba porque yo recuerdo que en paz descanso el Manuel Talamás en una ocasión que tuve, yo como seminarista ya, oportunidad de, fue a celebrar la fiesta patronal allá a todos los santos. Y lo llevé después a su casa. Y que por cierto, andábamos chocando. Y ahí iba a pasar yo a la historia como el que hizo que chocara a don Manuel Talamás. Y bien me advirtió, aquí cuidado porque el sol no deja ver. Y yo, no se preocupe ya, nos andamos estampando. Pero él decía, y creo que le pregunté yo en el camino, que si tenía algún santo de devoción. Y dijo, no. Dijo, son admirables, agradecemos a Dios por el testimonio de ellos, pero no. Dice, yo con el Señor Jesucristo y la Virgen María. Y dijo, en especial Guadalupe. ¿Qué papel tiene, qué importancia tiene la vida de los santos en nuestra espiritualidad? Bueno, pues primero son intercesores nuestros. Segundo, son un impulso y una motivación para nosotros los creyentes. No estamos llamados a imitarlos. Eso me parece que pudiera ser a veces uno de los riesgos de la espiritualidad. Que queremos reproducir los mismos gestos, las mismas cosas que ellos hicieron. Y mucha gente se frustra porque no logra hacer lo que San Francisco hizo. Porque no está haciendo lo mismo que San Agustín. Porque no hizo lo mismo que San Tarcicio, etc. Entonces, no estamos llamados a imitarlos. No solo a reconocer que ellos fueron personas que abrieron su corazón a la vida de Dios. Que se dejaron transformar por el amor de Dios. Y en ellos podemos encontrar como cierta empatía. Es decir, que hay ciertos rasgos de su vida que yo puedo encontrarme con la mía. Y que es posible un cambio. Y evidentemente muchos de los santos, porque solamente los santos hacen grande teología. Porque Dios se revela a aquellos que le aman. No podemos encontrar constructores de teología no siendo santos. Los que hasta la fecha han marcado el rumbo de la dirección teológica son los santos. Porque ellos vivieron lo que... Y se necesita fe para construir. Entonces, incluso sus oraciones, por muy pequeñas que sean expresiones, ya revelan algo en el misterio de Dios. Que a nosotros nos ayuda. Entonces, son sus doctrinas, su ejemplo, su intercesión, su amistad, su compañía. Eso nos hace mucho bien a nosotros. Nos anima. Nos anima, exactamente. Y nos hace ver lo que la gracia de Dios puede hacer en la vida de quien se dispone. Para lo mejor, no sé qué tanto pudiera ayudar esta pregunta, pero se me viene a la mente, como para ampliar nuestro panorama o nuestra idea de lo que es la espiritualidad. Porque a veces pudiéramos pensar que espiritualidad es rezar. Que espiritualidad es piadosidad o piedad. Para decirlo en términos más positivos. Y yo me acuerdo que incluso de todas las carreras que se estudia se hace alguna broma. Entonces, de los de espiritualidad se hace la broma de que su examen final les sacan estampitas de santos y se las enseña el maestro y tienen que saber quién es. Tienen que identificarlo. De los de moral también hacen bromas y todo. De todos se hacen bromas. De todas las carreras. Así como de manera general, tus estudios, pues que comprenden varias dimensiones, nos permitirían a lo mejor como comprender la amplitud del concepto de espiritualidad o de teología espiritual. ¿Qué fue lo que estudiaste además de las estampitas? Bueno, pues haz de cuenta que la licencia, la teología espiritual, está dividida como en grandes ramas. Estudiamos, por ejemplo, la espiritualidad bíblica y todo lo que tiene que ver con el Antiguo Nuevo Testamento. Y luego estudiamos también la parte histórica, la espiritualidad, en las diferentes etapas de la época cristiana y no cristiana también. Algunos corrientes que han influido directamente o indirectamente a ciertas cosas que hoy nosotros vivimos como cristianos. También estudiamos la parte dogmática porque nosotros rezamos lo que creemos y no podemos, por ejemplo, ahí es por eso que siempre se cuidan algunas devociones que corren muchos riesgos porque desfiguran la imagen de Dios, desfiguran el plan de Dios y crean muchas frustraciones en muchas personas. Me parece que esta es una de las partes más importantes de la espiritualidad. Tener muy clara toda la parte dogmática que no es construir solamente conceptos abstractos, sino que siempre aterrizan. Por ejemplo, la defensa de los concilios. Me impactó mucho en una materia que nos decía una maestra, Miquelina Tenache, decía ella, los concilios no se hicieron para los ateos y demostrarles que Dios existe. Los concilios son para los cristianos y católicos porque cambiar una palabra o aceptar una idea errónea puede modificar incluso la estructura de toda una vida de una persona. Y en ese sentido me parece muy importante. Hay ciertas espirituales que hoy tienen mucha fama y... No, 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 no por echarles, pero por ejemplo yo sí estoy pensando y perdón que te interrumpa, pero sí sabes que es muy importante lo que dices, que es parte de este programa. O sea, al final de cuentas es poder tocar puntos muy reales de lo que nuestros fieles están viviendo. Y por ejemplo, yo me acuerdo, yo le decía en cierta comunidad rezaban el rosario de... Pues no, no es que no quiera decir el nombre, no me acuerdo cómo se llama, pero yo le decía el jueves sangriento, porque es un rosario especial, es hasta rojo y es este... Sí, sí, sí. Pues creo que es el de la preciosa sangre. De preciosa sangre. Por ejemplo, esa vocación... Que tiene ideas. O la vocación de la rosa mística, ¿no? De la Virgen María, que tampoco no está aprobada por la iglesia. Ah, esa no la conozco. Ajá. Voy a empezar a rezar. No, pero fíjate cómo es importante, Padre, porque... A veces... ¿Qué? O sea, que puede decir la gente, pero ¿cuál es el problema si es una oración? O es un rezo, mejor dicho. Pero es un rezo que te puede estar cambiando la imagen de Dios. Que puede estar deformando la imagen de Dios y que te puede hacer creer cosas que no van. Y que te puede alejar de la imagen de Dios, no en el sentido de me alejo y pierdo la fe, sino que desfigura el rostro de Dios que Dios mismo nos ha manifestado. Así es. Y que a partir de cómo Él se ha manifestado es la manera en la que quiere que nos relacionemos con Él. O sea, un rezo en vez de generarnos confianza nos puede generar temor. Sí. Y uno de los frutos más evidentes es, por ejemplo, ese tipo de conciencias sumamente escrupulosas. Claro. Con mucho dolor. O sea, hasta en las cosas mínimas. Incluso hay personas que yo me he topado que se sienten no merecedoras ya, ni siquiera el perdón de Dios. Entonces eso ya te aleja del Dios misericordioso, la imagen paternal de Dios. O como si Dios estuviera todo el tiempo observándonos parar en qué nos equivocamos y reprochar nuestros errores. O como castigarnos. O como castigarnos, exactamente. Sí hay como ciertas oraciones que no favorecen. O incluso hay ciertas oraciones que caen en el fideísmo o que todo es obra del demonio. También se puede correr ese riesgo. Entonces te delindas de cierta responsabilidad y todo se lo adjudicas directamente al demonio. Hay una serie que no se la recomiendo porque se puso malísima, pero las primeras dos temporadas es bueno y no sé quién sea el autor, ¿verdad? Pero se llama, bueno, no voy a decir el nombre de la serie para que no la vean, pero la pueden encontrar en Netflix. Que dice el diablo, porque el personaje central es el diablo, y dice él, pero ¿por qué me culpan a mí de todo? ¿Y su responsabilidad dónde queda? Y es cierto, al final de cuentas hay ideas espirituales que nos eximen de la responsabilidad culpando a todo al tentador. Pues sí, está la tentación evidentemente, pero al final de cuentas está nuestra libertad y nuestra decisión. Fíjate padre, esto me hace pensar, y espero no hacerte una pregunta muy confusa, la vida espiritual, ¿qué relación hay entre vida espiritual y madurez humana? No sé si me explico, o sea, cuál sería la relación, cómo la espiritualidad, una buena espiritualidad, nos ayuda a madurar humanamente. Sí, claro, porque, bueno, hay un principio espiritual que dice que la gracia no suple a la naturaleza, sino que la perfecciona y la favorece. En todo sentido, efectivamente la madurez humana favorece mucho el camino de la gracia. Aquí es interesante porque nos ayuda a enfrentar con responsabilidad lo que somos, nuestras decisiones, nuestros sentimientos, nuestras emociones, que son bien importantes a la hora de hablar de espiritualidad. Ignacio Loyola puso muchísimo acento, como Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, todos estos místicos que pusieron mucha atención a las emociones, como estar atentos en el manejo adecuado de nuestra madurez emocional, que es una de las cosas a veces las que más adolecemos de trabajar con mayor diligencia, pues. Y esto obstruye considerablemente una respuesta a la vida espiritual, porque quien diga que no le afecta un sentimiento, una emoción o una inconsistencia humana a la vida espiritual o de la fe, miente completamente. Me parece que aquí lo bonito es poder percibir que Dios es padre y no paternalista. Y ahí es donde actúa la gracia. Me explico en esto. Que a ese un padre paternalista no deja que el hijo haga lo que tiene que hacer, sino que él hace por su hijo lo que él ya puede hacer. Y ahora tenemos a muchas personas que no saben ni siquiera cocinar, tender la cama, lavar la ropa, porque sus padres nunca los dejaron hacer esto. O incluso el sufrimiento. Incapaces de soportar el sufrimiento porque sus hijos, sus padres nunca dejaron que sus hijos lloraran, que pasaran por alguna necesidad, etc. Pero Dios no es paternalista, o sea, es un padre que deja que nosotros hagamos lo que sí podemos hacer. Y aquello que nosotros ya no podemos hacer es donde él interviene con su gracia y muchas de las veces suceden milagros. Pero cuando ya queda esta parte y muchas de las veces no hacemos lo que tenemos que hacer por nuestra inmadurez humana. Gente, como es, no sé, digo, tiene que ver como nos han enseñado, como enseñaron a generaciones anteriores, la vida espiritual. Pero ¿cómo cuesta en la oración? Yo creo que un alto porcentaje de personas honestas o al menos en su intención de acercarse a Dios. ¿Cómo les cuesta en la vida espiritual presentar las emociones o presentar los sentimientos? O sea, presentar la tristeza, el dolor, el enojo a veces como si fuera algo que tendría que ser apartado de la vida de fe o de la vida de oración. Y no, pues al final de cuentas eso que siente uno es la fuente de la oración, porque al final de cuentas es donde sale la oración, pues sino de la vida. Así es. De la vida, porque es la vida la que tiene que ser, que tiene que ser transformada. Padre, algo así hablando de nuestros laicos que nos puedan estar viendo esta transmisión o que nos escuchan en la radio, que se acercan a tu comunidad. O sea, siempre es una frustración no saber qué rezar, cómo rezar, cómo alimentar esa vida en el espíritu a la que estamos todos llamados, que deseamos que esa es la espiritualidad. Y ciertamente la iglesia por mucho tiempo, el único modelo espiritual que ha tenido es los consagrados, los consagrados, que tiene, por ejemplo, me da risa cuando padre, pues es que Teresa de Calcuta recomienda, Santa Teresa, pero no recomienda media hora diaria frente al santicio. Este, una hora. Teresa de Ávila, una hora diaria. Y la gente se frustra porque no puede. Y dice sí, pero pues es que eso se dedicaban ellas, va. La contemplación. Y bueno, pues un esposo, una esposa que puede buscar esos momentos, va. Pero a lo mejor la hora a la semana, la media hora a la semana. ¿Cuáles serían así como ideas claves, padre, para la espiritualidad cristiana de los laicos? Volvemos a lo mismo, no reducir la vida espiritual a ciertas prácticas o ciertos momentos. Eso es lo primero. La vida espiritual se vive en todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia. Incluso cuando vas manejando, cuando estás trabajando. O sea, porque la vida en espíritu es siempre. Entonces, pues sí, evidentemente hay que buscar ciertos momentos específicos. Pero sí tener muy claro que la vida espiritual es una relación, un diálogo, una comunión con el Dios amor. Y eso nadie nos lo puede quitar. Nadie, nadie, en cualquier momento. Yo he visto esfuerzos de muchos laicos y me parece que son muy valiosos. A propósito, mucha gente, por ejemplo, que escucha Radio Valopana cuando va de camino al trabajo y se van alimentando. O hay gente que a lo mejor no tiene la oportunidad de ir a misa diaria, pero escucha las lecturas que son del día a través del Spotify, a través del YouTube, a través de lo que sea y escuchan una breve meditación. Eso ya ayuda y te da una luz para todo el día. Claro. Este, evidentemente no todos tienen a lo mejor el tiempo para sentarse a rezar el rosario, pero hay gente, por ejemplo, que lo va rezando en ciertas partes. Yo le he dicho a varias gente, ¿no? Pues no lo reces todo corrido si no puedes. Levantate y reza un misterio. ¿Qué te va a quitar? ¿Cinco minutos? ¿Tres minutos? De camino haz otro misterio, etcétera, ¿no? Pero ese es como esta conciencia. Y entonces aquí es bonito porque el amor siempre es creativo. Entonces lo fundamental es que yo tenga una relación con Dios amor, le amo, y como le amo, yo lo voy a procurar. Y cuando hay amor verdadero, no hay excusas. Existe siempre creatividad. O sea, así como los novios, o sea, tendrán todo el día ocupado, pero siempre buscan un momento para mandar un mensajito, para llamar, para visitarse, etcétera, ¿no? Y si no, se les arma. Exactamente. Pero es como una necesidad del corazón del enamorado, ¿no? Lo mismo pasa con nosotros. Entonces, pues eso. Y evidentemente esforzarse por vivir santamente tu día a día, ya es una vida espiritual. Por ejemplo, si eres patrón, la manera como tratas a tus empleados, ya... ¿Cómo administras los bienes? ¿Cómo administras los bienes? ¿Cómo tratas a tu esposa, a tus hijos? Eso es espiritualidad también. Porque es la vida en el espíritu. Que como decías tú, o sea, no se reduce a los momentos de prácticas, pero de rezo, pero que si las incluyen, porque también... Y que son necesarios, ¿eh? Son necesarios. Sí, porque no podríamos decir de, yo todo el día estoy en presencia de Dios. Sí, es cierto. Y eso te hace, muchas de las veces, adormece la conciencia de muchas personas, y con eso se excusan de decir que yo toda mi vida es oración, y ya no rezan. Y sobre todo como San José, dormido. Aquí mientras yo duermo mi cuerpo te lave. Exactamente, ¿verdad? Pero bueno, es importante esas prácticas espirituales. Dentro de esa búsqueda, yo creo, padre, que en nuestros días, y recuerdo algunos autores, hay un libro que se llama El retorno a lo religioso, no cito el autor porque no estoy tan seguro del autor, dice el que estamos desde hace algunos años, sobre todo como se divide la historia, ¿verdad? En la época postmoderna, estamos en un retorno a lo religioso, en una búsqueda de la espiritualidad, en una búsqueda de trascendencia, pero nos hemos confundido ya tanto que no sabemos dónde buscarla, ¿verdad? Entonces, quien ha perseverado en la fe cristiana y en la práctica de la fe cristiana, pues bueno, tiene un camino seguro. Pero yo creo que no podemos negar que hay muchos bautizados que por X o por Y no han sido tan, como se dice, constantes en la práctica religiosa, o que en algún momento se han encontrado en esa necesidad de búsqueda de lo divino, que en nuestro caso es Jesucristo, hay no otra cosa, pues han como que dado cabida a ciertas prácticas que es parte de abordar en este tema, que son todas estas cuestiones orientales, ¿verdad? Y hay gente que la meditación, que es muy... y luego los famosos, pareciera que requisito de ser famoso y de ser influencer es practicar yoga y la meditación y la elasticidad para las posturas. En fin, que a lo mejor sí nos serviría para podernos acomodar bien, pero que va confundiendo, creo yo, ¿verdad? Que va confundiendo. Y mi intención no es así como de un pleito, un debate, sino como de encontrar razones para comprender lo que se está viviendo. Creo yo que mucha gente, entre que es ejercicio, entre que son opciones de salud, algunos dicen, otros que sí son prácticas espirituales que se combinan. Y lo vemos incluso hasta en autores muy famosos, católicos, ¿verdad? O sea, ahorita antes de grabar hablábamos de Anthony de Melo, que empezó muy católico y terminó con una mezcla de espiritualidad. Es un sincretismo, no sé si solamente espiritual o religioso. ¿Cuál es la diferencia, padre, entre esta espiritualidad cristiana y las prácticas de una práctica oriental? O sea, ¿es lo mismo? Es lo mismo porque al final de cuentas dirías, bueno, pues es espiritualidad. Es lo mismo la espiritualidad cristiana que la espiritualidad oriental, no cristiana. Exacto. Bueno, lo primero que hay que valorar es que las personas, por ejemplo, que buscan todo este tipo de prácticas, el yoga, el zen, los mantras, todo ese tipo de prácticas, lo primero que hay que valorar es que están obedeciendo, respondiendo a un hambre de algo trascendente. Claro. Entonces, que existe en todo ser humano y eso es muy bondadoso, porque eso es lo que nos hace diferente a los demás, a los animales, a las cosas, a todo lo creado. El deseo de Dios. El deseo de Dios, exactamente. Esta insatisfacción que solamente Dios puede llenar. Eso es lo primero. Y ya como tú lo decías, existe una espiritualidad oriental no cristiana, porque también existe espiritualidad oriental cristiana, que hay que saber diferenciar entre esto, ¿no? Existen muchas diferencias. Antes de empezar el programa yo te comentaba que había enumerado tan solo ocho, que nos ayuda mucho a saber cuáles son las grandes diferencias o riesgos de confundir o de tratar de integrar ciertas prácticas espirituales orientales, sobre todo del hinduismo, a nuestra vida cristiana, que mucha gente dice, no, pues yo solamente lo practico, pero no profeso su filosofía ni su espiritualidad. Lo hago por ejercicio, lo hago porque necesito paz mental, lo hago porque... Y esto brota, ha cobrado mucha fuerza en nuestro tiempo, sobre todo por el ruido constante que vivimos, las distracciones que están en todo momento y la confusión. ¿Y qué es lo que te promete el yoga y todo ese tipo de prácticas? Serenidad, silencio, paz mental, emocional, equilibrio, paz interior, todo esto y claro que tú dices, lo necesito. Lo que se pone de moda, ¿no? También yo creo que también corresponde a cierta moda como, digo, los influencers... Muchos lugares sí. ...practican eso, pues como para estar a la moda y no ser anticuado, rezando el rosario, pues voy a gollo, ¿verdad? Sí, exacto. Y bueno, no sé si quieras que hablemos de esos ocho... Sí, porque están muy interesantes, para ponerles atención, decía el padre ahorita, nos comentaba, esos riesgos de practicar. Y la idea va sobre todo porque hay quienes dicen que no hay obstáculo, que no hay ningún problema entre ir a misa los domingos y entre semana ir al... nos vemos a las cuatro en el yoga, va, nada más te va. Entonces, que no hay como conflicto, pues probablemente sí, ¿verdad? O sea, hay ocho riesgos, los decías algo así, papá. Exactamente. Y bueno, para empezar es como una advertencia, ¿no? O sea, practicar tres ejercicios aeróbicos no te hace practicar yoga. El yoga es todo un sistema espiritual filosófico y no es posible que no afecte la práctica del yoga a la vida espiritual porque el yoga fue creado, todos sus ejercicios físicos, respiratorios, mentales, fue creado para una finalidad muy precisa de la cual ahorita voy a hablar. Entonces, este... Que eso es importantísimo, o sea, el yoga no nació como una práctica de ejercicio. No, para nada. No es una práctica aeróbica, o sea, nació, no sé si está bien dicho, nació, ¿verdad? Pero tuvo su origen como una práctica espiritual religiosa, es decir, hay una divinidad o unas divinidades, no sé, a las que se les expresa ahí. En realidad la yoga es comunicación por el cuerpo y por todo con esas divinidades. La palabra yoga significa unión, o sea, es unirte a algo y eso es lo que vamos a ver ahorita, o sea, a que te unes, porque todo va orientado a una finalidad, todo. Así como la vida espiritual cristiana, con todos sus medios, tiene la finalidad de que tú y yo seamos como Cristo, vivamos como Cristo. Los sacramentos, los rezos, las obras de caridad, o sea, Cristo, nuestro modelo espiritual. Pero para el yoga, todo, no hay respiración, no hay ejercicio, no hay meditación, no hay postura, que no esté hecha para esa finalidad. Por eso fue creado tal cual, ¿no? De hecho hay un libro que se llama Yoga Sutra, en donde se explica absolutamente todo el yoga, que es el más reciente, ¿no? Pero el yoga se dice que fue, pues, creado cinco siglos antes de Cristo. No sé, ajá, prácticas hindús. Mira, a lo mejor ahí está la verdad. Ah, las ganas, ¿cierto? Bueno, la primera diferencia es, bueno, el yoga te presenta un dios impersonal. Es una idea absoluta, te unes a una armonía, a un ser, y la espiritualidad cristiana te presenta un dios personal, con identidad, con rostro y con relación, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la espiritualidad cristiana te presenta en Jesucristo la imagen visible de Dios invisible. O sea, tú puedes, en tu mente, crearte una imagen de Dios porque no se ha sido relada ya en Jesucristo. Pero en el yoga y en todas esas prácticas es como este absoluto. No hay una relación así personal, amigable, amorosa. Simplemente busco la paz que me da este ser absoluto. Esa es la primera. Segundo, para el yoga y todo este tipo de prácticas no es indispensable la persona de Jesús. Y tal vez es uno de los riesgos más grandes. Porque deja de lado a Jesús. Deja de lado a Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Exacto, porque eso es fundamental en nuestra fe cristiana. O sea, Jesús es el puente que nos une al Padre. O sea, nadie va al Padre si no es a través de mí, dice Jesucristo, no es a través del Hijo. Y aquí en el yoga, y me imagino que en otra práctica oriental propias del hinduismo, decíamos, no necesita Jesucristo para unirse a la divinidad. Lo verá como un maestro espiritual, lo valora como un maestro espiritual, pero no toma como el modelo o la finalidad para la cual llegamos nosotros. O sea, no es indispensable. No es indispensable. Es uno más. Es un maestro espiritual. Muy bueno, pero no es el modelo ni es indispensable. Entonces, ahí en ese sentido, me parece que ahí es donde versa nuestra fe y nuestra espiritualidad cristiana. Porque Jesucristo, la plenitud de la revelación, Él nos muestra quién es Dios y quién es el hombre. Y de hecho somos cristianos por Cristo. Así es. Para los católicos que dicen que no son cristianos, sí, sí, somos cristianos. Católicos, pero cristianos porque creemos en Cristo. Y bueno, la tercera, en todo este tipo de prácticas se hace como cierta invocación de energías, fuerzas, espíritus. Cosa que no sucede con la oración cristiana. La oración cristiana invoca al Espíritu Santo solamente. Y es por el Espíritu Santo que nosotros podemos orar, dice San Pablo. Es el que ora en nosotros. Es el que ora en nosotros, el que dice aquello que tú no puedes decir. Y nadie puede decir que Jesucristo es el Señor sin la fuerza del Espíritu Santo, sin la presencia del Espíritu Santo. Entonces, para nosotros, el alma de nuestra oración es el Espíritu Santo. Y la fuerza de este tipo de prácticas, de manera especial del yoga, es esta invocación de ciertas energías, fuerzas, espíritus, que incluso es una puerta al esoterismo. También. De que sí, yo creo que eso sería, a lo mejor eso nos faltó, o a lo mejor alcanzamos a incluirlo, el esoterismo, no toda la práctica esa de esotéricas, que también están muy famosas. Y luego tú pasas por, de hecho fui ayer, fui a una placita, o el viernes, no me acuerdo, el miércoles, a una plaza comercial muy chiquita, donde estaba el anuncio de esoterismo, con una virgen de Guadalupe así enorme. Sí, es una confusión muy, muy grande, ¿no? Pero finalmente es invocación a ciertas fuerzas que no son Dios. Disfrazan, no nada más ahí. Bien, entonces eso, como cuarto, la finalidad, y que eso es lo que yo te decía, la expresión de Anthony de Melo, ¿no? Que decía que somos como una gotita que cae en un gran océano, ¿no? Aparentemente una frase muy romántica, bonita, pero no, te quita tu personalidad, tu individualidad. Entonces, la imagen del Dios que este tipo de prácticas propone, es un Dios no creador, sino de él emana toda la creación. Un panteísmo. Y nosotros los cristianos creemos que Dios es creador, no que de él emana toda la creación. O sea, que tenemos un origen puntual y personal en él. Así es. Que si hay una diferencia importante. Y que fuimos creados de la nada. Exacto, porque la emanación es como eres continuidad de, y de todos. O sea, de aquel del que emana, y de todos. Y la creación nos habla de la singularidad, de la particularidad, de la originalidad. Así es. Que eres único y repetible. Exacto. De nuestra imagen de Dios. Así es. Que fíjense cómo es importante también esto, porque, que era lo que decíamos, espiritualidades que transforman tu visión o tu idea o tu, tu. Yo creo que también la espiritualidad, corre que me parece, me equivoco, nos aporta la manera de comprender el mundo. Y si la espiritualidad cristiana es eso, es una manera cristiana. Es decir, entender desde Cristo, tu persona, tu vida y el mundo que nos rodea y tu relación con Dios, evidentemente. Entonces, estas prácticas, pues, van a tocar y transformar esto que es fundamental. Así es. Y sí, aquí, en esa parte, incluso platicamos de algunas prácticas, ¿no? Porque si de Dios emana todo, y Dios está presente en todo, Dios es todo, en los árboles, en la naturaleza, en el cosmos. Tu Marte es como integrarte simplemente a este cosmos. Y que esas prácticas que hablábamos, ¿no? De este, ya tan... Extendidas. Extendidas de, pues, háganme cenizas y háganme una plantita. Ah, guavíntenme el bar, guavíntenme el bar. Sí, exactamente. Que al final de cuentas, yo creo que también atenta a todo eso, Padre, con algo que es fundamental en nuestra fe, la resurrección. Ajá. Porque para nosotros la muerte no es reincorporación al cosmos. O sea, es la espera de la resurrección para la vida eterna. Entonces, fíjense cómo todos estos tipos de ideas sí afectan directamente lo que creemos. Pareciera que no, pero sí. Sí, y es que están disfrazadas de mucha bondad, aparentemente. Pero cuando uno profundiza ya las raíces, convicciones, pues ahí es donde, y confronta con la fe cristiana, es donde uno se encuentra con ese tipo de obstáculos, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, la finalidad de la espiritualidad cristiana no es diluirte y perderte, sino es la comunión con Dios. Configurarte. Configurarte con Dios. Así es. Pero no perdiendo tu identidad. Lo que yo te decía ahorita de los santos, no los vas a imitar porque él vivió su santidad de acuerdo a su personalidad, sus circunstancias, sus momentos, y tú no vas a repetir lo que está haciendo él. Porque ni es el momento histórico, ni eres la persona. Ni eres tú, exactamente. Y el quinto es la interiorización. Bueno, ciertamente las prácticas del yoga y todo este tipo sí te dan paz, te dan esta orden mental, te dan cierta energía física, y hay gente que dice es que desde que yo practico yoga yo duermo mejor, tengo mejores pensamientos, pero este tipo de prácticas y el riesgo tal vez más latente que ahorita yo te he comentado, padre, es el narcisismo espiritual. Todo yo. Y está centrado solamente en yo, en mi paz, en mi bienestar, en mi bien, en todo yo. Y que te decía que incluso algunos padres de la iglesia y padres de la iglesia oriental concretamente dicen que el narcisismo espiritual es más peligroso incluso que los vicios de la carne. ¿Por qué? Porque el narcisismo espiritual te hace extremadamente egoísta, no piensas en los demás, no piensas en Dios, solamente mi yo. Sí, que al final de cuentas, y es tan evidente porque la meta es esa paz que nada te perturba, donde nada te molesta, nada te incomoda, pero ni el vecino. Así es. Ni las necesidades de los otros, sino simplemente esa capacidad de yo, aunque yo estar bien, aunque el mundo se esté deshaciendo, ¿verdad? Así es. Que al final de cuentas, bueno, parte de la vida cristiana es esa paz. Al final de cuentas, fruto de la Pascua es la paz. Así es. Pero la paz que no es como la da el mundo, lo dice la escritura, pero es una paz que nos prepara para transformar la realidad y para comprometernos con la realidad. Aquí se me viene una pregunta, padre, y sé que todavía nos faltan algunos de los riesgos que traes ahí anotados, pero por ejemplo, yo creo que es válido sí buscar esa paz, ¿verdad? Esa fortaleza, esa tranquilidad, pero que es distinta, ¿verdad? O sea, la paz de estas filosofías o estas prácticas religiosas orientales es la imper... Cuando nada te perturba, ¿cómo se dice? Sí, imperturbabilidad. Imperturbabilidad. Esa palabra. Ahí en las etiquetas le ponen la palabra bien, ¿verdad? Donde nada te perturba, que no es... Es decir, donde no tengo conflictos, ¿verdad? Imperturbabilidad. Ahí está. Donde no tengo conflictos. La paz cristiana no es eso. La paz cristiana es la confianza, es la certeza de que, como dice el Salmo, aunque camine... Porque en esos curandad temo porque tú estás conmigo. Que es distinto, ¿no? O sea, porque siento que casi en la práctica oriental es nada me perturba, nada me molesta, nada me incomoda, no pasa nada. Pero más bien es negación de lo que sí está pasando con intención de conservar eso, esa paz interior. Es esta, te digo, esta parte narcisismo, o sea, yo. Mi paz personal y que el mundo ruede. Y en la vida cristiana. Que Teresa Jesús, Santa Patrona, saludos a Santa Teresa Jesús. Ay, qué raro ya sabía, para recitarla. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo a Dios basta, ¿no? Pero es esta paz que Jesucristo da, no como ausencia de conflictos, sino esta confianza en medio del conflicto. Exacto. Que este poema de Teresa, no sé si sabías, padre, Teresa se describió a sí misma. Cuando llegaba a alguna tribulación, ella se decía, Teresa, nada te turbe, nada te espante. Se recordaba a sí misma cuál era el fruto de la Pascua. Exacto. Y esto hay que enfrentarlo, pero que nada te turbe, nada te espante. O sea, éntrale. Y no te quita, o sea, porque no es un narcisismo. O sea, no estoy buscando egoístamente solamente mi paz. Entonces, esta parte me parecía importante porque la espiritualidad cristiana no te aleja de la realidad. Ni de las personas, ni de Dios. Exacto. Y bueno, San Agustín habla de esta intimidad, o sea, Señor, que yo me conozca para conocerte a ti. Pero no es una intimización así de que es solo conocerme yo y basta. Tú y yo solo, sin que nada nos moleste. Y vamos en el quinto riesgo, ¿verdad? Ajá. Sexto, que va muy ligado a este narcisismo espiritual, alejar lo más posible, si no es que eliminarlo, el sufrimiento. Y pues, queramos o no, dicen Agustín, si no quieres sufrir, no ames. Pero si no amas, ¿para qué quieres vivir? El sufrimiento forma parte de la vida cotidiana y entonces no podemos siempre evadirlo. Pero aparte, pues, la cruz es característica de la vida cristiana. Así es, son las raíces de la felicidad cristiana, la cruz. Esta parte. Y bueno, el séptimo, y aquí a lo mejor, esto así a lo mejor sí toca mucho a muchos cristianos. Absolutiza las técnicas, como si la oración dependiera de mi postura, de mi respiración, del lugar, que favorece, es verdad. Y cuando puedes hacerlo, utilízalo. Pero no es la absolutiza, o sea, la oración no es el fruto de una técnica. No es fruto. Exactamente, es el encuentro con. Igual Santa Teresa decía que cuando le preguntaban que iba a hacer tanto al Santísimo, decía, nada, pues, a verlo y a que él me vea. Así es. Porque es más esa relación personal, que sí sería importante, o sea, no es que estemos diciendo, porque por ejemplo, me viene a la mente talleres de oración y vida. Y eso. Que parte de las recomendaciones es, pues, escoge una postura que te ayude a disponer, pero es distinto. Aquí la cuestión es absolutizarla. Exacto. Que el yoga, por ejemplo, es. Tiene que ser así. Así exactamente. Y acá es, si esto te ayuda. Así es. O sea, si sentarte de tal manera, si estar de rodillas. Y hay que buscarlas y procurarlas, ¿eh? Porque disponen el cuerpo a la vida espiritual. Sí, porque no podemos hablar de una separación de cuerpo y alma. Somos. Estamos unidos. Exactamente. Y el último es los frutos. O sea, los frutos que da la oración cristiana, la vida espiritual cristiana y los frutos que da todo este tipo de prácticas que ya los podemos prácticamente intuir por todo lo que hemos dicho, ¿no? O sea, pues, este individualismo, a esa parte de la comunión, la fraternidad que te lleva a la espiritualidad cristiana. Y la otra es el yo, yo y yo. Bueno, que te digo, me parece que son búsquedas buenas en sí, pero a veces mal direccionadas. Claro. Sí, que es búsqueda de Dios, aunque inconsciente, pero hay que saber. Y yo creo que sí sería importante, a mí me hace pensar, padre, redescubrir o revalorar todo el camino espiritual que tiene la iglesia. Que yo creo que ahí no sé si no hemos sabido aprovecharlo, si no hemos sabido difundirlo. Oye, pero hombre, tanto santo y tanta santa en la vida de la iglesia. Digo, pues, la vida espiritual cristiana tiene sus frutos, ¿verdad? Que es la santidad. Al final de cuentas, la santidad es la semejanza o la configuración con Cristo. Yo creo que ahí sí tenemos un trabajo importante todos, ¿verdad? Ayudar al laico a encontrar su espiritualidad, a ofrecer esos espacios, esas orientaciones que les den. Y aprovechar y valorar lo que tenemos. Que yo creo que también es fruto, bueno, últimamente traigo mucho la idea de que tenemos problemas en todos lados por una falta de vida espiritual. ¿Verdad? Porque estamos queriendo hacerlo todo desde nosotros y no desde Cristo. Y al final de cuentas pienso, por lo que nos has dicho, que la espiritualidad es fundamentalmente hacerlo todo desde Cristo. ¿Verdad? Y que al final de cuentas esos fueron los santos. Van a entender su vida desde Cristo y animarlos. Padre, ¿cómo nos animarías a quienes vean este episodio que nos estén viendo a la vida espiritualidad cristiana? ¿Qué les dirías? Pues lo primero es, la vida espiritual cristiana brota un encuentro personal con Jesucristo, como le dice el Papa en Ecto XVI. No se comienza a ser cristiano por una gran idea ni por una opción ética, sino por el encuentro con una persona. Tu vida espiritual va a tener sentido en la medida que te dejes encontrar por el amor transformador de Jesucristo. Que te dejes tocar por Él y que realmente, pues eso, desees buscarlo. Porque el Papa Francisco tan bellamente nos ha ayudado mucho con su exhortación apostólica a la alegría del Evangelio. Cómo Jesucristo es la fuente de toda alegría y de toda vida espiritual. Entonces, eso, que sea una respuesta al encuentro amoroso de Dios que ha salido ya a tu encuentro. Él es el buen pastor que va y te busca cuando estás extraviado. Él es esa mujer que enciende esa lámpara cuando estamos como la moneda, sumergidos en la oscuridad. Él es ese padre que nos espera con los brazos abiertos cuando hemos malgastado nuestros bienes. Entonces, me parece que la vida espiritual tiene sentido sola y exclusivamente cuando brota como respuesta al amor generoso que Dios ha tenido para conmigo. Inmerecidamente. Porque así es el amor de Dios gratuito, incondicional, personal y a partir de ahí brota. Por eso me parece que la labor evangelizadora de la iglesia es bien importante. Porque si no evangelizamos, no llevamos a este encuentro a las personas y entonces reducirán su vida espiritual a prácticas porque no han tenido un encuentro. Entonces, en ese sentido, dejarse encontrar por el amor de Dios, dejarse abrazar. Henry Nowen escribe en un libro, ya no me voy a preguntar cómo voy a encontrar a Dios, sino cómo me voy a dejar encontrar por Él. Ya no me voy a preguntar cómo tengo que amar a Dios, sino cómo me voy a dejar amar por Él. Cambiar la pregunta de aquí para allá y cambiar la mejor de Dios para acá, ya te da otra postura completamente diferente. Y configura tu manera de pensar, de responder, y lo que dice el documento aparecida, también el corazón del cristiano empieza a desbordar de gratitud y de alegría después del encuentro. Así es. Pues que el Señor nos conceda a todos encontrarnos verdaderamente con Él y con su amor y que ese amor transforme nuestra vida y que sabernos amados por Él, pues nos haga necesitarlo, ¿verdad? Y que por eso lo busquemos en cada momento y en todo momento de nuestra vida. Padre, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado en medio de todas tus obligaciones, trabajos pendientes, haberte dado esta oportunidad para grabar este episodio. Gracias al equipo también que siempre nos ayuda en la grabación de este episodio. Y bueno, como puede ver, estamos en el intento como que de agarrar forma. Empezamos en la sala, luego estuvimos aquí en la oficina con el escritorio en medio, ahora lo quitamos. Creo que ha sido un poquito más cómodo, me he sentido más cómodo yo. No sé, el Padre Víctor se ha estado cómodo. Pero bueno, pues aquí está este tercer episodio de Duke in Altum, la espiritualidad cristiana y los riesgos para nuestra espiritualidad cristiana que representan algunas prácticas espirituales orientales. Estuvo con nosotros el Padre Víctor Vega, le agradecemos nuevamente su presencia. Gracias, Padre. Y bueno, pues si a usted le gustó, dele like, suscríbase al canal de YouTube, compártalo, recomiéndolo. Eso nos ayuda mucho a seguir creciendo aquí en este espacio de YouTube y seguir llevando la alegría del Evangelio ahora a través de este formato que en nuestros días se vuelve muy popular. Y espero que sea de su gusto y de provecho espiritual para todos ustedes haber visto este episodio. Nuevamente, muchísimas gracias al equipo, al Padre Víctor y a todos ustedes por ver este episodio y por recomendarlo. Lo repito, no se le olvide, dele like, suscríbase y compártalo. Que Dios los bendiga a todos. Gracias, Padre.